Con una inversión de alrededor de 150 mil pesos, fue entregada la rehabilitación del Centro de Atención Múltiple para Personas con Capacidades Diferentes en la Comunidad de Loma del Sitio en Jiquipilco, un espacio que abrirá sus puertas a partir de este 21 de agosto. Este espacio es provisional, se rehabilitó, se pudo ahí terminar, se colocó lo que fue los étal, la creación de los baños, se pusieron ventanas, pero es provisional, vamos a ir a tocar puerta para poder contar más adelante con nuestro camp, con sus propias instalaciones. Hoy podemos invitar a la población, a todo el municipio de Jiquipilco, a los municipios vecinos que no cuenten con el servicio de acudir aquí a la localidad de Loma del Sitio en el centro de Jiquipilco para poder hacer la inscripción y empezamos este ciclo escolar a partir del 21 de agosto. La alcaldesa de este lugar, Marisol González, señaló que el objetivo es acercar este servicio a los pobladores y que no tengan que trasladarse a otros municipios para ser atendidos. El DIF municipal viene atendiendo aproximadamente a 30 niños que traslada todos los días al municipio cercano, aquí a Isla Huaca. Entonces ya a las mamás de estos pequeños les hacía muy complicado, siempre nos habían externado esa necesidad de poder tener y de poder contar ya con el CAM. Indicó que en este lugar se ofrecerá atención especializada por psicólogos y maestros profesionales quienes explotarán al máximo el potencial de los alumnos, por lo que informó que las inscripciones ya están abiertas al público. Los detectados hasta ahorita llevamos alrededor de 130 niños, ahorita inscritos tenemos, me decían los maestros, aproximadamente 20 niños inscritos. Entonces vamos a trabajar mucho en la difusión para que la gente de nuestro municipio y que tengan algún familiar, algún niño, alguna niña con esta situación, pues que sepan que ya tienen un lugar donde se les puede estar atendiendo. Con imágenes de Aarón Rodríguez, informo para Nuestro Mundo, Karina López.